Y llegó mi cumbia ¡Rosvera! Te voy a dar un desgraciado besón Nada más uno te voy a dar Baby recorrió las calles De noche por la ciudad Y vio pasar una cuera Toro de pola Que rica está No trato de engañar a nadie Solo digo lo que vi Que este muy atrevido Se le acercó y le dijo así Te voy a dar un desgraciado besón Te voy a dar un desgraciado besón Te voy a dar un desgraciado besón Nada más uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado besón Te voy a dar un desgraciado besón Te voy a dar un desgraciado besón Nada más uno te voy a dar ¡Opa! Baby recorrió en las calles, de noche por la ciudad Y vio pasar una güera, toro de bola, que rica está No trato de engañar a nadie, solo digo lo que vi Que este muy atrevido se le acercó y le dijo así Te voy a dar un desgraciado beso Nada más uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Nada más uno te voy a dar Cumbia, cumbia Te lo veras eh, te lo veras Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Nada más uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Nada más uno te voy a dar Y nos vamos ¡Vivo!